¿Qué es la Copa de la Copa? ¿Qué puede ser su última oportunidad? Véame bien a los ojos, mientras yo respire voy a juzgarme todo, todo. De cobarde nunca se escribieron las historias y de cobarde a mí no me han sacado de ningún lugar, a lo mejor no sé el resultado o no, pero yo no voy a jugar contra Corinthians pensando que voy a perder, voy a jugar pensando que voy a ganar, sea para bien o para mal. Quiero decir, el término del partido siguiente, como dice usted, nosotros debemos terminar como caballeros, no tiene otra forma de ser, pero no, olvídate que es por un contrato, olvídate que es por dinero. Aquí la gente, yo estoy aquí más por prestigio que por otra cosa, yo me juego más en el partido ese que prestigio que otra cosa. Lo ideal era jugar hasta Corinthians y después ver, a ver los resultados, pero ante la sucesión de derrota y ante un montón de cosas, siempre es más fácil cambiar que seguir, hay que ver las opciones, hay que ver cómo se va a encarar, estamos a muy poco de un partido importante, el respaldo del presidente se lo dio al entrenador. En caso de que no se consiga una victoria el miércoles, ¿sería la solución sacarlo a Farías? No sé si la solución, si no se consigue una victoria el miércoles es grave para la institución, porque tenemos que conseguir un resultado más que una victoria, pero va más allá del técnico esto, hay que buscar resolver la situación y enfrentarla y superarla.